Al mejor estilo de las películas de Hollywood, un carro blindado de una empresa fue robado, esto en el sector de Sabanitas, la tarde de este sábado, donde delincuentes llegaron, interceptaron lo que es ese camión blindado y a sus ocupantes, llevando este carro hasta el sector de la barriada El Progreso entre las comunidades de Sabanitas y de Nuevo México. La investigación se centra en conocer en qué momento el vehículo blindado desapareció de un supermercado del sector de Sabanitas, donde se habla de una cantidad de más de 200 mil dólares que han señalado extraoficialmente las autoridades hasta altas horas de la noche del sábado y también del domingo se realizan operativos en este sector de la comunidad de El Progreso en el corregimiento de Sabanitas, donde los mismos vecinos le llamó la atención el ingreso de este carro blindado en horas de la tarde a este sector donde fue abandonado. Hasta el momento no hay personas detenidas, sí se está investigando a los cinco ocupantes de lo que es este carro blindado, el conductor y los cuatro seguridades están siendo interrogados por autoridades del Ministerio Público que han iniciado la primera fase de este robo que ha llamado la atención de la comunidad colonesa y del país porque se da a plena luz del día. En otras informaciones que se generan en la costa atlántica de Colón, le puedo informar que a esta hora docentes del colegio José Guardia Vega han señalado que están en paro militante debido a que ellos señalan que se les está imponiendo la jornada única en este centro educativo que estaría afectando directamente las labores de muchos docentes de esta provincia de Colón. El colegio José Guardia Vega es un colegio de mucho renombre en el tema del comercio y señalan que lo que se desea por parte del MEDUCA es eliminarlo. Ellos han señalado que las clases se mantienen suspendidas hasta que la ministra Marcela de Paredes o algún vocero del Ministerio de Educación de Panamá se traslade hasta lo que es este plantel en la provincia de Colón que han entrado en un paro militante de los docentes. Pero en el ministerio, en el medio día de la ministra, le vamos a tener todos los detalles sobre este paro que tienen los docentes del colegio José Guardia Vega. En la información que se genera desde la costa atlántica, Carlos Araúz, Let's Notify.